hola qué tal cómo están viciosos de madre por esta oportunidad apertura de cristales de 6 estrellas que te acaban quiero salir de esta mala racha de aperturas así que mucho más recomendado que haga ahora cristales 8 9 cristales pero ustedes saben que yo siempre hablo de dos en dos pero en las demás aperturas voy a juntar un poco más tengo para comprar exactamente tres o puedo comprar dos cristales destacados pero la verdad en estos destacados medio bien no me quejo me va a salir buenos personajes pero mejor lo que trae normal es que hay buenos personajes hoy en día casi la baroncismo que lo estoy buscando hombre absorbente manch es un personaje que lo han mejorado esta opa a tu más también por ahí que me gusta también lo tengo entonces tío caban por favor ya sabes casi un rato lo dije quiero salir de esa mala racha y también les quiero comentar si quiere que te apertura de cristales ya saben la feliz el vídeo está en mis redes sociales me escribes por inbox facebook instra discord o me mandas tus capturas para reaccionar ya que he hecho vídeos sobre eso no me pasó una semana porque yo voy a ser sin vida me han pasado para sus imágenes estoy juntando para hacer el vídeo así que bueno comenzamos con esta apertura realmente a ver qué personaje tenemos ahí vale ya lo tengo duplicado pero si lo vuelvo a duplicar más singularidad y esquina de 7 no más o menos no veo ahí los cristales bueno no está el problema que estoy buscando de hace tiempo varios meses atrás estoy buscando antorcha pero no veo bueno acabando lo seleccionó vamos a ver la decepción la traición un buen deber de lo hizo yo no tuve nada que ver bueno 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 lo positivo es de que lo acabo de duplicar si me equivoco y lo negativo es que no pasa nada lo han mejorado si lo mejora su su funcionalidad no las habilidades no mejora pero la animación sí pero igual no no me convence tengo 11.300 falta un poquito no más 4.300 y junto una esquina un cristal de 7 estrellas no bueno bueno la verdad yo cada vez se pase de lanza me dan personajes que no pasa nada pues para arena pero bueno tenemos un poco de eso bueno ya sobre el tema de arcángel también lo tengo duplicado así que ya no lo necesito me gustaría duplicar a guardo sería una buena opción nunca siento que también no es bueno pero me gustaría de ahí apocalipsis también me gustaría duplicarlo si se puede pero no veo por ahí doctor no lo tengo este ya tengo varios personajes duplicados buenos a un imperio me gustaría porque es un personaje que tiene mucho a copo de poder y con golpes fuertes ganas furia y al daño es abismalse personaje tic tac toe en tu cara uy no me gusta estoy bien por fin algo épico por fin Spiderman supremo es un personaje OP has flipado eh es un personaje que battleground esta temporada 9 es muy fastidioso que te digo esto lo llevaré a rango 3 para defensa no para battleground como defensa y atacada más que nada como defensa y también para guerra no que bueno la próxima temporada en el próximo mes si me equivoco pero por fin tío caban ya salí de esta mala racha así todavía pero ya me salió un personaje que estaba entre los destacados en el mes pasado si no me equivoco pero ahora está en estos cristales normales pero es un excelente personaje lo estaba buscando bueno ya también hace buen tiempo estoy contento me salió un Deadpool X4 que bueno es basurita pero este Spiderman supremo con esto ya la apertura se hizo bien estoy contento tengo acá mi el famoso Spiderman lo acabo de duplicar también así que este en rango 2 ya lo voy a rango 3 un juego con un juego de oro arena también tengo que jugar pero no me da el tiempo pero voy a hacer lo posible así que la verdad me voy súper contento tengo al personaje que si me gusta la verdad es un personaje OP como lo digo voy a repetir hay mucho gameplay de esto lo voy a rango máximo el duplique creo que no es necesario si me equivoco leer bien sus habilidades pero con esto estamos culminando esta apertura que me fue epicarde porque me salió un personaje excelente Spiderman supremo ahora que personaje te salió en tus aperturas no sé de 6 estrellas de 7 estrellas bueno personajes destacados en la caja de comentarios si deja un super like suscríbete y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima